To, 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 hey To, 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 to Saque el geno y se le preferen De movi 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4 A briquiti, tome a briquiti A briquiti, tome a briquiti Tome a briquiti, tome a briquiti Metele, tirale, perder a maturicati Metele, tirale, perder a maturicati Pou per 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 a maturicati Pou per 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 a maturicati Pou per per a maturicati un Se esta feira ja vou me estragar Na ronda de una manto hashé So me loco si a quo del matar New people só que me me laje Estoy bien loco, perdí la maidad Tengo tonto, sin maturidad Y el Bismarck solo dice la verdad Y el amor perdiente, perdí Abiquiti METELE, TIRALE, PERDER A MATURIDAD METELE, TIRALE, PERDER A MATURIDAD 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 Más briquitín, toma briquitín Perdele, tirale, perder a maturidad Perder a maturidad Perdele, tirale, perder a maturidad Perder a maturidad Perder a maturidad Perder a maturidad Afro-Cuzulo